...detalles cuando son las 2 y 54 minutos, importante información que también se genera fuera de venezolana de televisión, específicamente en el Hotel Meliá Caracas, arranca el año 2020 con reuniones de la Mesa de Diálogo Nacional, Enni Ángel con los detalles, Enni, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, así es, muchísimas gracias por este contacto y es que inicia una nueva ronda de negociaciones de la Mesa de Diálogo Nacional. Por la paz vamos a escuchar de inmediato declaraciones del representante de la oposición en la Mesa de Diálogo Nacional, Javier Bertucci. Bueno, queremos desde la Mesa de Diálogo Nacional anunciar liberaciones que en este momento se están efectuando, digo sus nombres para evitar cualquier tipo de especulación, Manuel Bernardo Chacín, Joseph Linares Ramírez, Michelle Alfredo Vargas Camacho, Jesús Medina Zaine, Jesús Lira, María del Carmen Herrera, Luis Carlos Barrios Orozco, Emilio Bollonger Cova, Carlos Eduardo Marrón Colmenares, Renzo Fuenmayor Miquilena, Nathalie Gallego Pereira, Jesús María Ocando, Rafael González Meregote, Nelson Guzmán Casellano. Esos estarán siendo liberados en el día de hoy y seguramente en las próximas horas anunciaremos nuevas liberaciones como consecuencia de las negociaciones efectuadas en la Mesa de Diálogo Nacional. Por otro lado, pues, también discutimos nuestra posición con respecto a lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, la Mesa de Diálogo, siempre buscando soluciones, siempre en la búsqueda de la viabilidad para llevar el país a algún lugar y no caer o seguir cayendo en una anarquía. Vamos siempre a deslindarnos de cualquier acción que esté fuera de la institucionalidad del país. Así que, en este sentido, insistimos en la búsqueda del nombramiento de un nuevo CNE que la nueva directiva de la Asamblea Nacional, pues, le pedimos en este momento desde la Mesa de Diálogo Nacional que articule todo lo necesario para que esto ocurra, que le demos respuesta al país en algo tan importante como el nombramiento del nuevo CNE, que busquen la manera de invitar a todos los diputados al hemiciclo y que puedan, entonces, lograr los acuerdos necesarios para este nombramiento del nuevo CNE y buscaremos no solamente garantías y condiciones para llevar la elección que corresponde en este año parlamentarias, no solamente una fecha, que estamos por llegar a un acuerdo en la Mesa de Diálogo Nacional para efectuar estas elecciones parlamentarias, sino que pedimos, solicitamos que sea nombrado toda la directiva del CNE nueva, todos los rectores nuevos, de manera que podamos generar un CNE potable para el país y podamos, entonces, diversificar toda la problemática que tenemos a nivel político en este país a través de esta elección parlamentaria que debe efectuarse este año con las mejores garantías y con las mejores condiciones. Repito, pedimos un nuevo CNE. ¿Cómo lograr este gobierno continuar el desacato por parte de los diputados ahora con una nueva Asamblea Nacional a cargo de Luis Parra? Pues, pedimos también al gobierno en este sentido, nos discutimos esto en la mesa en este día, que debe ser levantado el desacato a la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional empiece a debatir y a generar soluciones para el país, leyes y soluciones que puedan enrumbar el país hacia una prosperidad y hacia un desarrollo. No podemos seguir manteniendo el país en una polarización, en una situación de anarquía donde no avanzamos a ningún lado. Señores, pensemos en 30 millones de venezolanos y pongamos los egos y los partidos a un lado. Creo que le llega el momento al país de entender que los intereses aquí no deben ser los partidistas, sino el pueblo venezolano que, repito, sufre la peor crisis de la historia y que tenemos que trabajar juntos para sacar a este país de esta crisis. ¿Puedo reconocer la directiva? Sí, bueno. Una vez más digo, esta mesa de diálogo nacional tiene que deslindarse de cualquier acción que ataque la institucionalidad del país. Así que nosotros tenemos que reconocer, porque tendría yo algunas preguntas y ustedes responderlas desde su casa, si no se pudo o algunos diputados no pudieron entrar, cómo entró la otra parte de la directiva, cómo hay videos claramente donde están dentro del hemiciclo. Entonces, no me voy a poner a especular sobre el punto, pero ayer se hizo una elección dentro del hemiciclo y resultó electa una directiva que, por cierto, son todos componentes de partidos como Voluntad Popular, Primera Justicia, Acción Democrática, COPEI, es decir, son partidos todos de oposición. Así que estamos llamando a estos partidos de oposición y a esta nueva directiva de la Asamblea Nacional a que trabajemos juntos y en este sentido le pido al gobierno que levante el desacato y podamos tener una Asamblea Nacional que culmine su periodo en este año hasta que se hagan las elecciones parlamentarias correspondientes a este periodo para este año. ¿Con qué ustedes reconocen a la directiva del diputado Luis Parra, más o menos a la de la diputada Juan Manuel? Nosotros reconocemos la que se nombró y la que se eligió dentro de las instalaciones y del hemiciclo de la Asamblea Nacional y con mayoría. O sea, nosotros quisiéramos, si hay algún tipo de duda sobre el punto, no sabemos cómo se eligió en este sentido la otra directiva, si es que existe. O sea, está por parte institucional. No podemos prestarnos para un juego donde, bueno, se siguen haciendo las cosas fuera de las instituciones, en cualquier lugar que a mí se me ocurra, y seguir llevando al país por un despeñadero. No estamos de acuerdo con continuar con una anarquía galopante que cada vez pareciera ser que no se apunta hacia la resolución del conflicto porque pareciera que el conflicto es tal vez interesante o conveniente para algunos grupos. No estamos y nunca vamos a apoyar nada que no sea institucional. Sí, la nueva directiva que se eligió ayer dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional, liderizada por el diputado Parra, por cierto, de un partido del G4. Así que no vemos ningún impedimento para esta mesa y le pedimos incluso a esta directiva que nos pongamos de acuerdo lo más pronto posible con el asunto del CNE y le pido al gobierno que levante el desacato y le pido a esta nueva directiva que trabajemos rápidamente. No queremos perder un año más en el asunto de las polarizaciones y de las anarquías. Queremos darle respuesta al país. El país necesita respuesta y estamos aquí para darle respuesta. Estamos anunciando liberaciones, seguiremos anunciando liberaciones y seguiremos anunciando todo lo concerniente a avances concretos para que este país salga a la atolladera donde estamos metidos y podamos darle un futuro a nuestra familia y a nuestro pueblo venezolano. Hoy son 14 personas que acabo de nombrar, 29 el año pasado y en los próximos días estaremos anunciando nuevas liberaciones. Así que esta mesa de diálogo nacional avanza en la resolución del conflicto, avanza en propuestas y avanza en soluciones concretas para el pueblo venezolano. No vamos a seguir ni vamos a jugar ningún juego que tenga que ver con desestabilización y mucho menos con algo que impida que el pueblo venezolano tenga respuestas concretas en este año y para tener futuro porque todo lo que queremos es que esta crisis pase, se recupere la gobernabilidad, la institucionalidad del país y poder como pueblo seguir adelante hacia un futuro. ¿Se ha hablado de elecciones? ¿Hay alguna fecha de elecciones? Las fechas van a ser anunciadas próximamente, la fecha va a ser el resultado de otra reunión de la mesa con todos los componentes de ellas o los proponentes de ellas y de ahí vamos a sacar una fecha. Pero necesitamos que esto se haga muy rápido con lo respecto al CNE, necesitamos que la Asamblea Nacional defina esta situación para entonces, si hay omisión legislativa, bueno, que eso termine entonces en el TCJ, pero necesitamos un CNE potable, óigase bien, potable para ir a unas elecciones, como observación internacional de la ONU, de la Comunidad Europea, con garantías y condiciones que permitan al pueblo venezolano la confianza de la transparencia de un proceso electoral tan importante como va a ser el de las elecciones parlamentarias en este año. Próximamente va a salir esta fecha, posiblemente en los próximos días. El presidente Nicolás Maduro había dicho ayer y mencionó que en las elecciones parlamentarias él aseguró que se van a inscribir la mayoría de los partidos, tanto de gobierno como de oposición venezolana. ¿Qué le dice usted a este pronunciamiento que ha hecho el día de ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿Y cómo reforzaría entonces la directiva de la Asamblea Nacional a la mesa de diálogo nacional? Bueno, fíjense que una de las condiciones y garantías en la mesa electoral que se está discutiendo en la mesa de diálogo nacional es el nombramiento del CNE nuevo para luego validar, habilitar todos los partidos que estén inhabilitados. Así que no estamos peleando aquí por cinco o seis partidos, estamos peleando por todos los partidos de oposición que quieran habilitarse y participar en estas elecciones parlamentarias de este año puedan hacerlo con un nuevo CNE. Y vamos, en esa misma línea, pues logramos lo que es la representación proporcional que beneficia especialmente a las minorías o a los partidos minoritarios. Entonces, para tener más justicia en lo que es la conformación de esta nueva Asamblea Nacional que se va a elegir este año. ¿Y qué es una respuesta de fecha para el candidato de la Unión Social? Nosotros vamos a discutir, no tenemos una fecha, la verdad, vamos a discutirlo a partir de hoy. Próximamente lo anunciaremos, pues nos reuniremos por nuestro lado y le propondremos al gobierno en la mesa de diálogo una fecha donde podamos tener consenso y anunciarla responsablemente al país. ¿En este momento estamos anunciando los que venimos discutiendo desde hace algún tiempo atrás que hemos logrado liberar o lograr la liberación de ellos en este día y vamos a seguir en ese mismo orden de los que venimos discutiendo hace algún tiempo para luego abordar los últimos casos que entra el del diputado Parra? Es especulativo, estamos atendiendo caso por caso y estamos asegurándonos de que la discusión tiene no solamente la ponderación jurídica, sino que también, bueno, estamos trabajando en factor no de emblemático, sino de cualquier preso político para nosotros es importante. Estas son las declaraciones del representante de la oposición de la mesa de diálogo nacional, Javier Bertucci ha mencionado algunos nombres de liberación de nuevas personas que habían sido detenidas y también informó que se encuentran en discusión por el nombramiento y renovación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral quienes son los responsables de convocar las elecciones parlamentarias. Es una información que podemos portar a esta hora y que por supuesto será ampliada en las próximas emisiones de la noticia de la ONU. Gracias, nuestra compañera Enni Ángel. Ella se encuentra desde el Hotel Meliá Caracas. Seguramente vamos a estar contactando nuevamente con ella. Pronunciamiento, muchachos, de la mesa de diálogo nacional que se ha iniciado este año 2020 con la activación incluso de esta mesa. Nuevas personas que han solicitado los representantes de oposición. Ustedes lo veían a través del pronunciamiento de Javier Bertucci. 14 nuevas personas que están, digamos, en la lista para la liberación. Pero además el tema del Consejo Nacional Electoral. Todo el pronunciamiento que está a favor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de cara a seguir fortaleciendo el tema de la paz y la democracia en nuestro país. Enni, no tienen más detalles desde el Hotel Meliá Caracas. Enni. Nosotros continuamos en este reconocido hotel de Caracas para continuar llevándole toda la información de esta nueva negociación de la mesa de diálogo nacional. Vamos a conversar y escuchar declaraciones del representante de la mesa de diálogo nacional por el gobierno para que nos ofrezca los detalles de esta nueva reunión que ya estuvieron el día de hoy. Bueno, muy bien. Tal cual como ha sido anunciado por la representación de los partidos de la oposición que participan en la mesa de diálogo nacional, nosotros aquí, siguiendo las instrucciones precisas que nos ha dado nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, nosotros vinimos también a ser parte de lo que tiene que ver con el tema del respaldo total y absoluto que da esta mesa de diálogo político nacional a la nueva junta directiva que ha sido escogida por la mayoría de los diputados y diputadas para la Asamblea Nacional para que dirija los destinos durante este año 2020. Nuestra aspiración desde el bloque de la patria y desde aquí, desde la mesa de diálogo nacional, donde surgió la idea de la incorporación de nuestra bancada, que ha hecho posible hoy que tengamos una nueva realidad política dentro del Parlamento es que este nuevo Parlamento, esta nueva junta directiva, pueda encaminar todos sus esfuerzos, como se ha dicho aquí, para trabajar en los asuntos que son de especial trascendencia e importancia para todos los venezolanos y venezolanas. Y estos no son otros, entre otros, que la escogencia en términos inmediatos, si fuera posible, de un nuevo Consejo Nacional Electoral que posibilite un proceso transparente, que posibilite un proceso con garantías, que posibilite las observaciones nacionales e internacionales que sean requeridas para que ninguna organización política tenga ninguna excusa para no participar en la escogencia de los parlamentarios y parlamentarias que comenzarán a partir del año 2021, un nuevo periodo del Poder Legislativo Nacional. También en esta aspiración que tenemos colectiva es que pueda ponerse fin, pueda ponerse fin de forma definitiva a lo que ha sido el desacato en el cual se mantuvo la Asamblea Nacional durante los años de errónea conducción, o mejor dicho, de desconducción y destrucción que mantuvo el control la parte de la derecha radical venezolana que se negaba a avanzar. Así que nosotros desde aquí estamos también ratificando que se ha evaluado ya todo lo que tiene que ver con los procedimientos a seguir. De forma clara se intentará alcanzar una mayoría de dos terceras partes, pero si esto no fuera posible, entonces también de forma clara queremos que se proceda en consecuencia con el tema de la omisión legislativa y que se defina en consecuencia el Consejo Nacional Electoral para que se fijen las elecciones. Ya la Mesa de Diálogo Nacional ha estado explorando también algunas posibles fechas, pero esto hasta ahora no ha llegado a una conclusión definitiva. En todo caso, la Mesa de Diálogo Nacional se va a reunir con la nueva directiva de la Asamblea Nacional para intercambiar las opiniones y los puntos de vista que sobre esta materia tenemos. Queremos también celebrar que se ha dado un nuevo proceso de liberación. Hoy están, gracias a la Comisión de la Verdad, están ya disfrutando de su libertad nuevamente y de sus derechos y garantías constitucionales. Un grupo de ciudadanos, 14 ciudadanos y ciudadanas, estas liberaciones van a continuar también. Son parte de las políticas que se vienen manejando a lo interno dentro de la Mesa de Diálogo Nacional y que nosotros y el presidente Maduro, obviamente, como jefe nuestro y mandante nuestro, respalda. Así que desde la perspectiva de nosotros, los representantes del gobierno del presidente Maduro, en esta Mesa de Diálogo Nacional, celebramos que hoy se haya podido producir este avance y queremos anunciar que la Mesa de Diálogo Nacional va a continuar trabajando en todo lo que tiene que ver con los temas especiales y trascendentales para el país. En la Mesa de Diálogo Nacional, ¿cuáles serán las propuestas que le van a entregar a la directiva de la Asamblea Nacional? Sí, nosotros queremos hablar sobre todos los temas que tienen que ver con la proporcionalidad para los efectos de la elección, la representación proporcional de las minorías que garantice una representación muy, muy, muy diversa para la próxima Asamblea Nacional. Y eso lo conversaremos también. Bien, con la nueva directiva que tú preguntabas, nosotros desde el bloque de la patria vamos a hablar para poder rehacer todo lo que no se ha hecho durante estos años que ha estado desgobernando la derecha radical, sumisa y que sigue las instrucciones del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros pensamos que en la Asamblea Nacional, por ejemplo, inmediatamente hay que regularizar la situación con los trabajadores y las trabajadoras. Esos compañeros y compañeras de trabajo, los trabajadores y trabajadoras del Poder Legislativo Nacional han sido sometidos a una tortura injusta e innecesaria por esta gente que mantuvo el control hasta ahora. Nosotros hemos dicho a esta nueva Junta Directiva que tiene que comenzar a ahorrar sus responsabilidades con los trabajadores y las trabajadoras. También tiene que hacer cosas importantes como, por ejemplo, volver a hacer que el Palacio Federal Legislativo tenga la vida que en algún momento tuvo y que vuelva a recuperar el espacio del debate político por naturaleza y por esencia que debe tener el Parlamento Nacional. Sabemos que hay un grupo de diputados que no aceptó la derrota que se le aplicó ayer en la mayoría de los diputados y diputadas que estábamos allí y que se fueron a otro lugar. Esto para nosotros no representa nada nuevo bajo el sol. Ya este mismo parlamentario que ayer se autoproclamó, ahora se autoproclamó en un lugar distinto al Palacio Federal Legislativo y como presidente de una Asamblea Nacional que no votó por él. Se fue con sus amigos, se escondió. Fíjense que no hubo ni siquiera un voto en contra en esa reunión escondida que ellos tuvieron. Así que ese señor diputado, cuando vaya a la Asamblea Nacional, tendrá que saber que solamente tiene la condición de diputado, que ya no es más presidente de la Asamblea Nacional y se sentará en su curul y tendrá los derechos que tenemos todos los demás diputados y diputadas. Pero la Junta Directiva actual es la que fue elegida, electa ayer, por la mayoría de los diputados y diputadas que estábamos allí presentes, que reunimos el quórum suficiente y que votamos por mayoría evidente en favor del diputado de Primera Justicia Parra y por los demás integrantes de la Junta Directiva. Así que el lugar sigue siendo de la Asamblea Nacional el Palacio Federal Legislativo. Quienes quieran seguir haciendo uso de su condición, quienes quieran seguir ostentando su investidura de diputados y diputadas tienen que ir al Palacio Federal Legislativo. No es en la sede de ningún periódico de Venezuela o en alguna plaza donde funciona la Asamblea Nacional. Allí ya el diputado Parra tomó posesión de su oficina de presidente, los diputados vicepresidentes tomaron posesión de las oficinas de primer vicepresidente y segundo vicepresidente y bueno, entendemos que ya todos los trabajadores están acudiendo a reunirse con esta nueva Junta Directiva para resolver los problemas, que por cierto también son propios de los diputados, porque esta gente en desacato no estaba en condiciones de administrar ni siquiera los presupuestos. Ahora se regularizará todo en términos generales de lo que tiene que ver con la administración y con la vida política de la Asamblea Nacional. Estamos esperando la convocatoria que va a hacer la Junta Directiva para mañana. Los diputados que perdieron ayer la elección y que después se fueron a esconder a un salón privado que quieran ir mañana a la Asamblea Nacional, pues como siguen siendo diputados, tienen las puertas abiertas, solo que tienen que respetar a la nueva directiva. Y bueno, continuar en la regla de juego, en el apego al reglamento interior y de debate, no al modificado que ellos quisieron hacer para tratar de votar por Internet o para hacer un parlamento en la nube, sino a las reglas del reglamento interior y de debate que respeta la Constitución y que por tanto privilegia el carácter presencial y de dedicación que tiene que tener un parlamentario en parlamentaria. Todo el que es diputado, que no tiene deudas con la justicia, que no le ha sido allanada su inmunidad parlamentaria, tiene las puertas abiertas del Palacio Federal Legislativo para seguir yendo a debatir. Y allí, bueno, se configurarán las mayorías que tengan que configurarse. En este caso, nosotros ayer vimos la posibilidad de dejar atrás una nefasta gestión que le ha hecho mucho daño al país y que ha hecho del famoso desacato un gran negocio que es la gestión del colega Guaidó, ese mismo colega que se ha embolsillado millones y millones de dólares sin que nadie sepa en qué forma se han gastado, porque ha pedido y ha recibido muchos millones de dólares para ayuda humanitaria, pero no ha comprado ni una curita para ponérsela a ningún venezolano. Ha recibido muchos millones y millones de dólares también para supuestamente luchar por la democracia y lo que hemos visto nosotros es que se autoproclamó como presidente fuera del Palacio y ahora como supuesto presidente de la República fuera del Palacio y ahora con cada vez menos soporte, porque es lo que pasaba ayer, por eso no entraba él, lo que pasaba ayer era que no tenía los votos, pero ahora se fue fuera del Palacio otra vez a autoproclamar como presidente de la Asamblea Nacional. Los que somos sus colegas los reconocemos como diputados, pero ya no es más presidente de la Asamblea Nacional y el Bloque de la Patria va a seguir estando allí, al pie del cañón como se dice, siguiendo las instrucciones del presidente Maduro para trabajar en la reinstitucionalización. Nuestros votos a nivel del Bloque de la Patria y desde la Mesa de Diálogo Nacional la postura que asumimos en representación y por mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, es que ese poder se reinstitucionalice, que lo saquen del desacato y que vayan a notificar a los otros poderes públicos como manda la Constitución. Mañana el presidente Parra tendría que designar una comisión que vaya a hablar con el magistrado Michael Moreno, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que funciona aquí en San José, al final de la Avenida Barat, no funciona ni en Panamá, ni en Miami, ni en Madrid, funciona aquí en Caracas. Que el diputado Parra nombre una comisión que vaya a hablar con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ¿dónde? En Miraflores, donde funciona el gobierno ejecutivo, el presidente de la República, el gabinete ejecutivo, funciona allí, igual con los otros poderes. De manera que este proceso de reinstitucionalización, en parte, es lo que espera el país. Y en esta reinstitucionalización, aprovechar para avanzar en dejar establecidas las garantías totales y absolutas en términos de lo que va a ser la escogencia de los diputados y diputadas. Primero, revisar el tema del Consejo Nacional Electoral, sus rectores y rectoras, ver si es posible acumular las dos terceras partes en la Asamblea Nacional, si no fuera posible, proceder en lo inmediato para que, por vía de la omisión legislativa, lo haga el Tribunal Supremo de Justicia, y luego nosotros, todos los diputados y diputadas que aspiramos a ser reelectos, tener la posibilidad de irnos a nuestros circuitos electorales a trabajar en el convencimiento de los ciudadanos y ciudadanas, que son los votantes, para que nos reelijan, en todo caso, a quienes los votantes decidan reelegir y para que escojan a los nuevos diputados y diputadas cuando se trate de personas que no hayan hecho su trabajo adecuadamente, como pensamos nosotros, no lo ha hecho adecuadamente la mayoría de esta derecha que ha destruido el Parlamento Nacional. Allí no funcionan ni los baños, allí lo que han hecho es una repartición, por cierto, desequilibrada de los billetes que se han robado de monómeros, de los billetes que se han robado de cirgos, que no le rinden cuentas al país ni le rinden cuentas a nadie. Entonces, la Mesa de Diálogo Nacional, que es donde estamos ahora trabajando, ha evaluado toda esta situación, celebra y reivindica el logro de que esto haya sido posible, porque hace ocho meses atrás nadie se iba a imaginar que desde la Mesa de Diálogo Nacional pudiera haber surgido una alternativa que luego se convirtió en una mayoría que pudo elegir a un nuevo presidente en el Parlamento y que está entonces a las puertas de producir un conjunto de cambios y de respuestas que está esperando el país. ¿Han debatido alguna posible fecha de elecciones parlamentarias? No hay una fecha precisa para las elecciones parlamentarias, lo que es posible es que esta se determine en las próximas reuniones que va a tener la Mesa de Diálogo Nacional a modo de planteamiento para el país, que está esperando ansiosamente saber, nosotros de cualquier manera sabemos que tiene que ser obviamente antes de diciembre y esto podría ser en cualquier mes antes de diciembre durante el año 2020. Muchas gracias. Agradecemos las declaraciones del representante por el partido o por el gobierno ante la Mesa de Diálogo Nacional, Francisco Torrello, que ha dado detalles de esta reunión que se realiza el día de hoy. Es un importante reconocido hotel de Caracas ha mencionado y celebró las nuevas liberaciones realizadas el día de hoy a partir de estos debates que han hecho los dos sectores, así como también ha indicado que continuarán en discusión para la renovación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Información que podemos aportar a esta hora y que por supuesto se amplíen las próximas emisiones. Que la noticia se adelanta.